Es muy bueno compartir experiencias basadas en la fe. Los niños que les están educando igual. Transmitir unos valores de vida a los hijos, viviéndolos, sobre todo viviéndolos, más que hablando. Puedan participar en una comunidad de actividades con otras familias que también tienen ese mismo tipo de inquietudes. Y que de alguna manera hagamos esa fiesta de una comunidad cristiana. Un poco de piña. A los niños de pequeños además. De pequeños, de hacerlo. De forma sencilla, intentando enseñarles lo que sabemos. Hacer ver que hay mucha más gente que piensa como nosotros. Y eso ayuda a animarte un poco en ese sentido. Porque hay mucha más gente de la que aparece que piensa como nosotros. Como la Iglesia es familia de familias, pues ahí estamos ayudando a todas las familias. A que ese proyecto de pareja y de familia funcione con todos los recursos que el Evangelio tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!